El que no llora Ay, dime que me quiere y que por eso lloras El que no llora, no quiere Y el que no quiere, no se enamora Por eso dime, mujer Ay, dime que me quiere y que por eso lloras El que no llora, no quiere Y el que no quiere, no se enamora Ay, por eso dime, mamá Ay, dime que me quiere y que por eso lloras Cuando te tenga entre mis brazos, te amaré de un modo tan original Canto para sudar de miedo, como sube yo antes de tu amor Te voy a besar de una forma que nunca tu nunca pudo imaginar Y suspirarás de deseo, mordiendo tus labios infrenos Porque solo yo, mi vida es solo yo He soñado tenerte y ser dueño de los dos Y en las noches le pedí igual sea lo que se cumple este amor Este amor, este amor Te voy a amar en un espacio que el tiempo y las horas no nos bastarán Te voy a enseñar tantas cosas que de mil maneras te harán suspirar Te voy a llenar de caricias, de ventas de duras, vacío de locura Y aunque no quieras tú, aunque no quieras tú Te voy a entregar de mis brazos el mínimo abrazo que te haga llenar Te voy a enseñar de la vida y de sus encantos la otra mitad Te voy a hacer sin medidas hasta que tus lágrimas corran de amar Y aunque no quieras tú, aunque no quieras tú Te voy a hacer llorar Cuando te haga el amor y llegue más sal Te voy a hacer llorar Te voy a hacer llorar Porque quiero ver el brillo de tus lágrimas caer Y yo haciéndote mujer Cuando te haga el amor y llegue más sal Al final Al final Te voy a hacer llorar Como llora Todo aquel que se siente enamorado con ganas de ser amado Cuando te haga el amor y llegue más sal Te voy a hacer Te voy a hacer llorar Claro que sí Claro que sí Sheila Te voy a hacer llorar Bueno, te juro que te haré llorar Mira, un poquitico No te preocupes con el llanto, amor Que será un lloradito rico Y digo que Te juro que te haré llorar Un poquitico Un poquitico No te preocupes con el llanto, amor Que será un lloradito rico Ay, te juro que te haré llorar, mujer Porque así lo necesito Pero no temas por causa del llanto, amor Que será un lloradito rico Y tú verás Te juro que te haré llorar Un poquitico Un poquitico, mamá No te preocupes con el llanto, amor Que será un lloradito rico Y yo te doy un lloradito por aquí Y tú miras un lloradito por allá Y tú verás que cuando vengas a mi lado Te enseñaré la verdad y de mi amor Mira Te preocupes con el lloradito, amor Que será un lloradito rico Será un lloradito Y amor Te preocupes con el llanto, amor Que será un lloradito rico Y tú verás que será un lloradito rico Y tú verás que cuando vengas a mi lado Y tú verás que cuando vengas a mi lado Que será un lloradito rico Y tú verás que cuando vengas a mi lado Y tú verás que cuando vengas a mi lado